Tu Señor da sentido a nuestra vida, Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Buenos días a todos los aquí presentes. Sed bienvenidos en un día tan estupendo, porque es una fiesta de nuestra madre, de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Muchas felicidades a las Carmen. Y pediremos por las Carmen víctimas de la pandemia, y pediremos también por todas aquellas, Carmen, que están extendidas y repartidas por todo el mundo. El nombre español más usado en todo el mundo. Nombre de mujer. Y le decimos, particularmente a ella, que nos proteja. Celebramos su memoria. Santa María desde el Monte Carmelo, que es un monte en el que Elías consiguió que el pueblo de Israel volviese a dar culto al Dios vivo, y al que más tarde, buscando la soledad, algunos se retiraron para hacer vida eremítica. Estos dieron origen a la Orden Carmelitana, de vida contemplativa, que tiene como patrona y protectora a la Madre de Dios. Felicitamos a toda la familia carmelitana en todo el mundo. A los médicos, a las enfermeras, a los que están atendiéndoles, a los cuidadores, a los asistentes sanitarios, también a los que están en las casas y en las residencias. Estamos en la pandemia. No lo olvidemos. Es muy importante que seamos muy obedientes y prudentes, siempre. Con el Señor vamos a celebrar esta gran fiesta de nuestra Madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Señor, ten piedad. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que suplicamos, Señor, que nos ayude la admirable intercesión de la gloriosa Virgen María, para que, protegidos por su ayuda, consigamos llegar hasta el monte. Es Cristo, el que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son la luz de la tierra y aprenden la justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas no las realizas tú. Señor, en la angustia acudieron a ti, susurraban plegarias cuando los castigaste. Como la embarazada cuando le llega el parto, se retuerce y grita de dolor. Así estábamos en tu presencia, Señor. Concebimos, nos retorcimos, dimos a luz, viento. Nada hicimos por salvar el país, ni nacieron habitantes en el mundo. Revivirán tus muertos, resurgirán nuestros cadáveres, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo. Pues rocío de luz es tu rocío, que harás caer sobre la tierra de las sombras. Palabra de Dios. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tú permaneces para siempre y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya a Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprece sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura. Y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra. Para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor Isaías nos habla de la situación que el Señor hará resurgir dentro del pueblo elegido y dentro de su iglesia. Despertarán jubilosos los que habitaban en el pueblo, ante aquella situación tan tremenda, conservaban la esperanza. Señor, tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Eso es muy importante, saber que el Señor es el que llevará a cabo toda la reconstrucción, la restauración, y a través de nuestra Madre Santa María, es como nos va recordando esta realidad. Nosotros nos podemos preguntar en estos momentos, si tú te has fijado, Señor, que estás en el cielo y con nosotros, cómo está la tierra y cómo estamos ahora, es muy importante que nos diga qué tenemos que hacer. El día de la Virgen del Carmen. ¿Qué tengo que hacer? El día en que, además, nuestra Madre, que es patrona de todos los pescadores, es patrona de toda la apostolada del mar, es patrona de los trabajadores del mar, que es encantador ese trabajo. Si alguna vez tenéis la oportunidad, no dejéis de acudir a ayudarles y a participar. Y vamos a rezar por ellos. Pues, ¿qué tengo que hacer? Nos lo ha dicho Jesús en el Evangelio. Cuando toma la palabra y dice, venid a mí, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, nos pasa ahora, Señor. Y, a continuación, añade, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, venid a mí, aprended de mí, ese es el camino. Nuestra Madre nos lo recuerda, ella misma. En el Eito XVI nos hablaba de este punto porque explica que el Señor quiere que vayamos a Él. Jesús pide que vayamos a Él. Que esta es la verdadera sabiduría. A Él que es manso y humilde de corazón. Y propone su yugo, que es el camino de la sabiduría del Evangelio. Decía que no es una doctrina que hay que aprender o una propuesta ética, sino una persona a la que hay que seguir. Eso es venid a mí. Y el yugo es encontrarse con el Señor y seguir a Jesús que está vivo. No es una doctrina que hay que aprender o una propuesta ética, es mucho más que eso. Sino una persona a la que tengo que seguir. Él mismo, el Hijo unigénito, en perfecta comunión con el Padre. Queridos hermanos, decía Él y hermanas, hemos gustado la riqueza de esta oración de Jesús. Pues que también nosotros, con el don de su Espíritu, podamos dirigirnos a Dios en la oración, con confianza de hijos, invocándolo con el nombre de Padre. Pero debemos tener el corazón de los pequeños, los pobres de espíritu, para reconocer que no somos autosuficientes, que no podemos construir nuestra vida solos, que necesitamos de Dios, que necesitamos encontrarle, escucharle y hablarle. Ese es el camino. Venid a mí. En medio de la pandemia, sí, por la mañana, por la tarde, por la noche. Ahora que hay las dificultades que vuelven a aparecer, porque hay rebrotes y vuelve otra vez a brotar, de alguna manera, pues porque las epidemias son así. No tenemos mucha experiencia, porque no le hemos pasado otra. Pero el Señor nos está pidiendo, acércate, venid a mí. Durante el día, sí, cuando vas a la compra, cuando vas en el metro, cuando estás en casa, cuando estás atendiendo a un enfermo, cuando estás en el hospital, cuando suena el timbre, cuando vienen las enfermeras, cuando te están limpiando, cuando estás siendo atendida por tus cuidadores. Venid a mí. Y segunda parte, que nos dice la Virgen del Carmen y que tenemos que tener muy presente, aprended de mí. La oración, decía Benedicto XVI, nos abre a recibir el don de Dios, su sabiduría, que es Jesús mismo. Para llevar a cabo la voluntad del Padre en nuestra vida. Y encontrar así, lo dice el Señor, reposo en las fatigas de nuestro camino. Bueno, pues en este día, con motivo de esta gran festividad de la Estela Maris, la patrona de los marineros, cada 16 de julio, en muchos países, el pueblo honra con saetas, con procesiones, con ofrendas, y rezos a la Reina de los mares, pidiendo protección y amparo en los momentos más duros del día. Y sobre todo, cuando tenemos dificultades como la pandemia, momentos de angustia y dificultad. El Santo Padre, el actual Papa Francisco, con motivo de la Virgen del Carmen, suele enviar un tuit, que es una pequeña frase, que por la red se extiende. El año pasado decía, hoy la fiesta de la Virgen del Carmen, contemplamos a Nuestra Señora junto a la Cruz de Cristo. Bueno, pues justo lo que nos pasa. Entonces, ese es también el lugar de la Iglesia, al lado de Cristo. Al lado de Cristo. Ahí tenemos que estar entregándonos, dándonos, amando a los demás, sirviendo a los demás, y despiertos. No diciendo, esto ya ha pasado, ya fue una mala noche en una mala pasada, como decía Santa Teresa. No, esto está continuando. Y queremos efectivamente responder, porque a Nuestra Madre la tenemos al lado. El culto y la devoción a la Virgen del Carmen es muy antiguo. Se remonta a los orígenes de la Orden Camelitana, cuya tradición más antigua se relaciona, ya lo acabo de decir, con aquella pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que subía desde el mar. Lo cuenta el Libro de los Reyes, el primero del Libro de los Reyes. Y que se divisaba desde la cumbre del Monte Carmelo. El Monte Carmelo no es un monte, el monte es una cordillera. Si vais alguna vez a Tierra Santa, veréis que para ir al Monte Carmelo hay que recorrer una cordillera, es una cordillera muy larga, casi 26 o 27 kilómetros, ¿no? Pues, y ahí hay un monte que es más alto, se le llama el Monte Carmelo, pero en fin, a ellos le llaman a toda la cordillera. Mientras el profeta Elías suplicaba al Señor que pusiese fin a una larga sequía, aparece esa nubecilla que después se transforma en una gran tormenta. La nube cubrió rápidamente el cielo, trajo la lluvia abundante a la tierra sedienta durante tanto tiempo, pues en esa nube cargada de bienes se ha visto la figura de la Virgen María. Si nosotros ahora nos detenuviéramos un momento y tomáramos un papel, y en el papel escribiéramos, ¿cuántas cosas me ha hecho a mí la Virgen desde pequeño o desde pequeña? Desde que era una chiquita o era una niña o era un bebé, de lo que me acuerdo. Podríamos escribir un libro, ¿eh? Podríamos escribir un libro. Es la nube por donde nos llegan todos los dones. Es nuestra Madre y la que está continuamente enviando. Así dio lo más grande que tenemos al Salvador del mundo. Ella fue de esa manera portadora del agua viviente de la que estaba sedienta toda la humanidad. Y es la que nos trae continuamente bienes incontables y no para. Uno de ellos, muy importante, que este día siempre lo recuerdan los carmelitas, que aquel 16 de julio, además, era un día del Carmen, del año 1251. Se aparece la Virgen Santísima San Simón Stock, que es el general de la orden carmelitana, de los carmelitas, y le prometió tantas gracias y tantas bendiciones especiales para los que usaran el escapulario de la Virgen del Carmen. Que cuando uno los lee, dice, caray, yo cuando se lo voy leyendo a la gente me dicen, oiga, impóngamelo ya, venga, que yo quiero tenerlo, ¿no? Porque leerlo, lo podéis encontrar en internet. La Virgen prometió a quienes viviesen y muriesen con el escapulario, es la gracia más grande, la gracia para obtener la perseverancia final. Y así se lo revela después a distintos papas, al Papa Inocencio IV, que lo publica, claro, y lo aprueba. O sea, una ayuda particular para que aquellos que no estén en gracia se arrepientan en los últimos momentos de su vida. Y a esa promesa añadió después lo que se llama el privilegio sabatino. Y es la liberación del purgatorio al sábado siguiente de la muerte. O sea, que nuestra madre nos cuida hasta después de muertos. Y eso fue iniciativa de ella, nadie estuvo pidiendo. El Papa Juan XXII también lo publicó, que el Señor le explicó que esa era una gracia efectivamente. Y además una ristra, yo digo una ristra, porque es un montón de indulgencias y de ayudas y de gracias. Bueno, pues el pueblo cristiano que ha venerado siempre a la Virgen del Carmen, particularmente por medio del santo escapulario, como a la Madre de Dios y Madre Nuestra, es que se nos presenta siempre la Virgen con unas credenciales. En la vida, protejo. En la muerte, ayudo. Y después de la muerte, salvo. O sea, empuja a la persona para que tome la decisión y el Señor lo pueda salvar. La Virgen no es la salvadora, ella es la que acompaña. Pero es que te ha acompañado hasta ahí. Ella es vida, dulzura y esperanza nuestra, como lo hemos repetido tantas veces y lo hacemos en la salve. Por eso, la devoción al santo escapulario del Carmen manifiesta nuestra seguridad en ese auxilio materno de la Virgen. Y yo os la recomiendo, siempre la recomiendo, cada vez que me toca o me sale o hay una oportunidad de hablar de ella. Porque nos toma de la mano y todos los días en nuestra vida aquí en la Tierra nos lleva por el camino seguro, nos ayuda a superar las dificultades y las tentaciones. Y ahora en la pandemia, está al lado, está al lado, está conmigo. Y jamás nos abandona, porque su costumbre es favorecer a los que de ella se quieren amparar. Un día, eso lo decía Pablo VI, un día llegará la hora de nuestro encuentro definitivo con el Señor. Y entonces, necesariamente, más que nunca, nos daremos cuenta de su protección y de su ayuda. Cultivemos esta devoción a la Virgen del Carmen y a su santo escapulario, que es prenda de esperanza en el cielo. Porque la Virgen Santísima prolonga ese maternal cuidado más allá de la muerte. Esa prerrogativa nos llena de consuelo. Dios, Padre de los pobres y de los humildes, ha elegido a María para templo de su gloria. A él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que al compartir los bienes materiales, culturales y espirituales, descubran el camino de fraternidad que Dios quiere para nosotros, roguemos al Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que reciban la ayuda y el calor por parte de quienes, como María, consagran su vida al servicio de los demás, roguemos al Señor. Arrogamos, oíenos. Por todos nosotros, para que el espíritu de gratitud y alabanza que brilló en la Virgen María, nos haga fieles y agradecidos, tanto en los momentos de prueba como en los de la alegría. Roguemos al Señor. Arrogamos, oíenos. Por todas las cármenes, por todas las cármenes, las que están ya en el cielo para que reciban nuestro homenaje y las que van de camino hacia el cielo, en la tierra, que vivan junto a María un día grande de fiesta. Roguemos al Señor. Por los que trabajan en los medios de comunicación, para que se den cuenta de la importancia de su labor en estos momentos de prueba. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María del Monte Carmelo, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Dios del Universo, por este pan, cerca de la tierra y del trabajo del hombre, te recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos que será para nosotros al vivir. Padre misericordioso, que tú seas, Señor Dios del Universo, con este vino, por este vino, por este vino y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida y de salvación. El Universo, y de salvación, con este vino, Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, los dones de reconciliación y alabanza, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, nos presentemos como ofrenda santa agradable a Ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta celebración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Carmen, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos víctimas de la pandemia, especialmente de las Carmen, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. La misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo, de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos a la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Hacemos un gesto de paz, un gesto de fraternidad, sin tocarnos, cada uno a su manera. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ahora, los que estáis postrados, no olvidéis de prepararos para hacer vuestra comunión espiritual. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Gracias! 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 No podemos caminar con hambre bajo el sol, darnos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre es fiel. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz